De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo abierto María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la foyer de Nuestra Señora de Carmen En la hermosa ciudad de Tomé Una mirada maravillosa entre el mar, los cerros y el pueblo Vamos a comentar el Evangelio del día de hoy Aleluya, la palabra del Señor permanece para siempre Esta es la palabra que les ha sido anunciada El Evangelio, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Gloria, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Dijo el Señor a su discípulo Si tu hermano pesca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca siete veces al día contra ti Y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento, perdónalo Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Él respondió Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza Y dijeran a esa morera que está ahí Arráncate de raíz y plántate en el mar Ella les obedecería Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor Para arar o cuidar el ganado Cuando éste regresa del campo ¿Acaso le dirá Ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien Prepárame la cena Y recógete la túnica para servirme Hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después Deberá mostrarse agradecido con el servidor Porque hizo lo que se le mandó Así también ustedes Cuando hayan hecho todo lo que se les mande Dígan Somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En este lugar Es un lugar mariano Un lugar donde todo respira María Qué maravilloso poder comentar el Evangelio de este domingo Porque el Evangelio de este domingo Nos llama a atrevernos a perdonar Y el perdón es llave de sanación, de liberación Es un regalo maravilloso que nos ha regalado Dios Y que María nos ayuda a poder tomar la valentía Yo he tenido la experiencia de conocer personas que no han podido perdonar Y lamentablemente han llegado a perder su vida Por favor, si tú tienes algo que perdonar Por más doloroso que sea Si necesitas que toda una comunidad te ayude Busca ayuda Porque detrás de eso Hay una vida La falta de perdón es como un veneno Que envenena el alma Y que puede llevarte incluso a perder la vida Por eso Dios nos regala Esta maravillosa acción Esta maravillosa acción De poder perdonar De hecho está en el Padre nuestro Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Los pilares de nuestra amada renovación carismática El Padre Carlos, el Padre Agustín Sánchez Y tantos nos recuerdan siempre Que el perdón es maravilloso Hay retiros que se hacen en base al perdón Así que ahí hay un secreto Quizá muchos de ustedes dirán Ah, yo le pido perdón a Dios y listo Pero perdonar una ofensa Duele Es recordar Pero también es sanar y liberar Uno de los perdones más difíciles Es perdonarse a uno mismo Porque nosotros somos nuestros propios jueces Implacables Es muy duro y muy difícil Llegar a perdonarse también Yo te pido hoy que seas valiente Y que perdones Esa historia tuya Así como cada uno de nosotros también Ha tenido que perdonar su propia historia Para recibir esa redención Y que más maravilloso Que hablar de la Eucaristía Y que más maravilloso Que hablar de la confesión ¿Por qué digo la Eucaristía? Porque cuando nosotros estamos reconciliados Podemos ir confiadamente a la Eucaristía A recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Ese es el sentido también De que dignamente como hijos de Dios Podamos acudir a recibir a Jesús Reconciliados Pero Jesús también nos dio Ese maravilloso sacramento De confesarnos sacramentalmente Con un sacerdote Si tu pecado es tan fuerte Que te da vergüenza No importa Anda a otra parroquia El Señor no dice que sea tu propio párroco Pero sí te tienes que confesar Yo te invito a que vayas A que sea un día de reflexión A que sea un día que junto a María Podamos hacer un examen de conciencia De nuestra vida Y sobre todo como lo he dicho En varios retiros que hemos dado últimamente Yo no puedo examinar Si estoy o no estoy en pecado Si no conozco los mandamientos Porque en base a qué Puedo decir que realmente estoy en pecado Repasa los mandamientos Repasa Si has amado Tanto como Dios nos ha pedido Amar al prójimo como a ti mismo Y también nos voy a preguntar ¿Nos amamos de verdad? Hay tantas cosas que podríamos comentar Pero a la luz del Espíritu Santo Siento que Tenemos que irnos por ese camino Revisar los mandamientos Y desde los mandamientos decir Espíritu Santo muéstrame En qué he fallado ¿Para qué? Para lavar mi alma Para limpiarla Tomar fuerzas Y seguir adelante Así que Vamos con ánimo Con fuerza En esta aventura de la fe Junto a María Santísima Nuestra Madre Nuestra Señora de la Paz Amén Amén Proclama en mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación De su pueblo Porque poderoso Es el Señor Su nombre es santo Su nombre es santo Que lo cante todo Israel Su nombre es santo Su nombre es santo Su nombre es santo Que lo cante todo Israel Su nombre es santo Las gritos de gozo Las gritos de júbilo Moradores de Sion Fuerte y poderoso Grande en medio de ti Es el santo Es el santo de Israel Su nombre es santo Su nombre es santo Que lo cante todo Israel Su nombre es santo Su nombre es santo Fuerte y poderoso Grande en medio de ti Su nombre es santo Su nombre es santo Su nombre es santo Su nombre es santo Que lo cante todo Israel Su nombre es santo 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 Tu luz brilla como una estrella dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí hasta el final Sí, madre, sí hasta el final Decir sí es lo que más cuesta Es lo que pienso yo, es lo que pienso yo Sí debe ser mi respuesta aunque mis labios digan no Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí hasta el final Sí, madre, sí hasta el final Tengo un camino que seguir Enséñamelo tú Enséñamelo Debo dar un sí a mi vivir Madre, sé tú mi luz Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí hasta el final 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 El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sí, madre, sí hasta el final Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. Amén. Sirio viviente, Madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. 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 Quiero decir que sí, como tú, María. Un día como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero negarme a mí, como tú, María. Un día como tú, un día como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, como tú, María. María, como tú, un día como tú, María. Quiero entregarme a mí, quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él. Quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él. Quiero seguirle a Él, como tú, María. Quiero entregarme a mí, como tú, María. Como tú, un día como tú, María. Como tú, María. Quiero seguirle a Él. Quiero seguirle a Él Quiero seguirle a Él Quiero seguirle a Él Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño le tuvo en sus brazos Le cantaba canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas que Jesús repitió Protegía al Dios encarnado Cuando enfermo también le cuidó Y junto sus manitas pequeñas Al hacer su primera oración Madre con tu amor El Creador contó Vio en tu corazón La pureza y el candor Que salvó al hombre del dolor Lo guiaste con un paso seguro Infundiste en Él el valor De enfrentarse a las cosas pequeñas De seguro también al dolor Le calmaste cuando tuvo miedo Le dijiste Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto observó La mirada dulce de su madre Gracias 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 Por tu Inmenso Amor Madre Con tu Amor El Creador Contó Vio en En tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Señor Señor aumenta nuestra fe También en el Evangelio de hoy El Señor Nos invita a pedir Que pongamos nuestros ojos En ese don maravilloso De la fe Pero ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Escuchando predicaciones Escuchando Enseñanzas De la palabra del Señor De las parábolas Del Evangelio Acudiendo Frecuentemente A la Santa Eucaristía Rezando el Rosario Señor Aumenta nuestra fe Esa fe que mueve las montañas Esa fe que hace Que las familias se conviertan Esa fe que hace Que nuestros corazones Ardan En la presencia del Señor Señor Aumenta nuestra fe Y esa corrección Maravillosa Que ojalá pudiéramos Hacer todos En cuanto a los hermanos Que han caído Muchas veces Nosotros somos los primeros jueces De nuestros propios hermanos También Cuando los hermanos caen No, mejor que Se vaya de la comunidad Y todos tenemos derecho A una nueva oportunidad Que diferente serían Nuestras comunidades Ya sean de renovación carismática O de otra corriente Si nosotros Hiciéramos la corrección fraterna Como está escrita y explicada En la Sagrada Escritura Yo los invito a que Aquellas personas Que están a cargo de comunidades Podamos participar De la corrección fraterna Tal cual como está En la Sagrada Escritura Porque ese es el camino Que el Señor nos muestra Y bueno Desde acá Desde esta hermosa ciudad De Tomé Aquí En la Foyer De Carité O de Charité Cierto Como se dice De Nuestra Señora del Carmen Que es un lugar mariano Donde se respira La presencia de María Podamos juntos Consagrar nuestra vida Consagrar y entregar Nuestro corazón A la Virgen Independiente de nuestro pecado Independiente de nuestras Carencias De nuestros errores Y de nuestras limitaciones Juntos Yo los quiero invitar A que participemos En las actividades Que nos llenan El corazón de fe Que hacen renovar Nuestra fe Y desde acá Hacer una oración Por cada uno de ustedes Sus necesidades Las mías Las de ustedes Las de todos A los pies De María Santísima En este lugar santo En este lugar consagrado A ella A su inmaculado corazón Los quiero invitar A que participen De todas las actividades Que más puedan De todas las actividades De renovación carismática De todas las actividades De la iglesia Para que esa fe Se renueve Y en octubre El Papa Francisco Nos ha pedido Que sea un mes De misión Un mes Donde vayamos A anunciar A Cristo Que Él ha vencido La muerte Y la esclavitud Y que para Él Nada es imposible Sea un mes Evangelizador Un mes Lleno de la presencia De ese Espíritu Que nos mueve A anunciar Eso que nosotros Hemos vivido Ese encuentro Personal Con el amor Desde acá Queremos hacer Esa oración Por tus necesidades Juntos decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y hoy Al reflexionar Sobre el Evangelio No pude dejar de pensar En las hermosas Comunidades de Quique Donde se hace Un retiro maravilloso Que se llama Perdonar es amar Y sanar Ojalá pudieran participar En esos retiros Que fueron Instruidos Por el Padre Agustín Sánchez Y que maravilloso Es vivir Que ese perdón Nos hace Amar Y nos hace sanar Nuestros corazones ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas Que podamos anunciar Al mundo Que existe el amor Y que ese amor Está encarnado en Jesús En María Y está depositado En la Santa Iglesia A la cual Todos pertenecemos Que tengan una bendecida semana Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!